Hoy vamos a hablar un poco de esas cosas que son normales cotidianas en Brasil pero que en Venezuela algunas de ellas no son tan normales, no son tan típicas probablemente algunas también sean prohibidas así que quédate hasta el final de este video ¡Hola! Yo soy Maribella y bienvenido a este, tu canal favorito de entretenimiento e información Y con este sol bien caliente, son las 7 de la mañana, pero está haciendo un sol tremendo Vamos a comenzar hablando de las compras a crédito Aquí es tan común ir a una tienda, comprarte un reloj y decir Bueno, lo voy a pagar en 3 veces, hasta 10 veces si la tienda lo acepta y dependiendo del reloj obviamente Pero en Venezuela eso de comprar así y pagar varias veces, eso como que no es tan común como se puede ver aquí Por ejemplo, las tarjetas de crédito cuando yo salí de Venezuela, el monto que te aprobaban de crédito era una cosa mínima, creo que te alcanzaba, no sé, para un paquete de galletas, de verdad era muy mínima Actualmente no sé cómo será el tema del crédito Pero eso de comprar así, parcelado, como le llaman ellos aquí en Brasil, eso sí que no es algo común como se puede ver en estas tierras Acumular puntos en el supermercado Aquí me contaron que tú vas a cierto supermercado y ellos te pueden dar puntos que tú vas acumulando Y cuando tengas cierta cantidad lo puedes canjear por algún artículo allí o dependiendo del premio y la cantidad de puntos que tengas Yo quedé impresionada con eso porque en Venezuela, por ejemplo, en los supermercados eso no se ve O por lo menos en mi época yo nunca vi eso En las tiendas sucede igualmente lo mismo, yo compré hace tiempo una pizza y me entregaron una tarjetita Donde si yo compraba 10 veces ellos me iban dando puntitos y ya cuando llegara el número 10 ellos me regalaban una pizza por fidelidad Y así he visto muchas tiendas en las peluquerías también De verdad que eso yo en Venezuela nunca lo vi Allá tú tienes que simplemente comprarlo Pero ese tipo de obsequios hacia los clientes o para fidelizar a los clientes Eso de verdad que... Aplicativos como Uber, eso allá no existe Hay algunas aplicaciones parecidas como Yumi, creo que así es que se escribe Donde tú puedes pedir así un vehículo para que te transporte Pero Uber eso no Y una diferencia que yo he visto es que por ejemplo aquí si van dos personas Sale mejor pagar un Uber que dice el transporte público En Venezuela pues creo que necesitarías como 20 personas para reunir el dinero Que posiblemente te puedas cobrar uno de esos carros por hacerte una carrera corta Para explicarme mejor, aquí con dos pasajes de transporte público los sumas Y con eso puedes pagar una carrera de Uber Pero en Venezuela si tú sumas dos pasajes de transporte público eso no te va a alcanzar Pero yo aquí de verdad quedé impresionada porque aquí se puede usar Uber de una manera tan fácil Por ejemplo aquí en Foz de Iguazú probablemente en otras ciudades más grandes sea muchísimo más costoso Pero aquí de verdad que es súper normal, vamos a pedir un Uber, no hay que preocuparse por esos temas Libertad de expresión en los medios de comunicación Yo no tengo televisión pero las veces que voy hacia el gimnasio o alguna tienda Y tienen el informador allí transmitiendo Me he dado cuenta que ellos pueden hablar libremente de ciertos temas políticos En Venezuela eso es un tema delicado, incluso puede ser peligroso No solamente para los reporteros sino para personas como yo que creamos ese tipo de contenidos También puede ser un tema bastante delicado Incluso he sabido de personas a las que las autoridades han llegado a sus casas a revisar Donde está fulanito porque fulanito está hablando mal del gobierno Entonces de verdad que la libertad de expresión allá es todo un tema delicado y fuerte Pero lo poco que yo he visto en la televisión brasileña es que se puede hablar libremente No hay problema por eso o por lo menos las pocas veces que he logrado ver el informador brasileño Es la percepción que me ha dado El internet y las llamadas Yo tengo ya casi dos años viviendo aquí en Brasil Y yo no he podido hacer videollamadas con mi mamá, con mi hermano, ver a mis sobrinos Y aquí es algo tan común, de verdad Aquí la gente mira, se llama aquí, así estén cerquita, ellos hacen videollamadas Tienen esa posibilidad Pero en Venezuela esto es un tema, es complicado, súper difícil En la zona donde yo por ejemplo vivo, allí no llega el internet Hay que salir al centro de la ciudad para poder tener acceso a internet Igualmente cuando yo vivía allá, ustedes veían lo difícil que era para mí conectarme Igualmente hacer una llamada normal como en los tiempos de antes Eso también es súper difícil debido a que la señal telefónica es inestable Se están siempre robando los cables Entonces es todo un rollo lograr comunicarse en Venezuela Pero aquí tú vas a una farmacia, hay wifi gratis Vas a los sitios turísticos, hay wifi gratis En el aeropuerto hay wifi gratis En los shoppings, centros comerciales también hay wifi gratis Para mí eso es supremamente sorprendente No saben lo que yo quisiera hacer una videollamada Para poder ver a mi mamá, a mi hermano, a mis sobrinos Pero bueno, eso en Venezuela es todo un lujo Se pudiera considerar que el internet en Venezuela es oro No en todas las regiones, pero en su mayoría Se pudiera decir que conectarse es todo un rollo gigante Otra cosa que no puedo dejar pasar por alto Es estar haciendo esto en la calle Sacar mi teléfono, grabar Eso en Venezuela a mí me daba muchísimo miedo Por el tema de la inseguridad Yo pocas veces he usado el transporte público aquí en Brasil Pero las veces que he usado ese servicio He visto que las personas sacan sus teléfonos Y yo así con un miedo de sacar el teléfono Pero me he dado cuenta que aquí se puede Obviamente hay que tener su cuidado como en todo lugar Pero si comparamos Brasil con Venezuela Tú aquí, por ejemplo, en Foto Iguazú Pudieras sacar tu teléfono tranquilamente Aquí estoy yo grabándoles Les he hecho varios videos así en la calle Y afortunadamente no nos ha pasado nada Y que tampoco nos pase Pero de verdad que hacer esto Por ejemplo, para mí en Venezuela Era bastante difícil El simple hecho de sacar el teléfono Desde donde yo vivía a la parada Ya era todo un desafío Yo prefería muchas veces dejar el teléfono en mi casa Y salir sin el teléfono por seguridad Pero aquí de verdad que yo ando con mi teléfono Para todos lados Incluso lo tengo en la mano Caminando por la calle Y todo tranquilo De verdad que eso no tiene precio Sentir esa seguridad Esa comodidad de poder andar tranquilo por las calles Y en tu país, ¿cómo es la situación? Algunas de estas que comenté son normales Atípicas Déjame el chisme en los comentarios Ya sabes que yo soy bien curiosa Y que me encanta leerte Espero que te haya encantado este corto video Te mando un beso Y nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!